costoso y que incluso a veces se cotiza en millones de dólares. Cuando el subastador dio inicio a la gran subasta dijo, damas y caballeros damos inicio a esta gran puja artística con este hermoso retrato del hijo del dueño de esta mansión y de toda la colección que ustedes quieren. Los coleccionistas se miraron desconcertados y uno de ellos dijo, vayamos directo a lo importante, a lo que hemos venido, queremos ver los cuadros más valiosos. Lo siento, dijo el subastador, pero la subasta empieza con este cuadro. ¿Quién ofrece 10 dólares por el cuadro del hijo? Los coleccionistas estaban impacientes y furiosos. Para ellos, comprar un cuadro desconocido, mal pintado, a 10 dólares, era una pérdida de tiempo. ¿Quién ofrece 10 dólares? Volvió a insistir el subastador. ¿Quién da 12? ¿Quién ofrece 15? Había un silencio absoluto, mientras que desde atrás, una voz se hizo escuchar. Caballero, dijo un hombre al que se le calculaba unos 70 años. Yo no sé si pueda participar. Yo soy el jardinero de esta casa y al ver la subasta entré para curiosear. Yo conocí al padre, conocí a la difunta esposa y vi crecer al hijo. Así que de alguna manera quiero honrar la voluntad de mi jefe. Yo solo puedo ofrecer 15 dólares por el cuadro del hijo. No tengo más. Al escuchar eso, los coleccionistas empezaron a reír. El subastador dijo, ¿Quién da 16? ¿Quién da 17? ¿Quién da 20? ¿Nadie? Vendido en 15 a la una, vendido en 15 a las dos, vendido en 15 a las tres. Y pum, 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 repiqueteó el martillo. El anciano jardinero fue y recogió el cuadro, mientras que el subastador dijo, damas y caballeros, aquí termina la subasta. Los millonarios coleccionistas se enfadaron y empezaron a cuestionar, ¿Cómo que aquí termina la subasta? Falta lo más importante, faltan las obras de arte por las que hemos venido. El subastador se puso los lentes, abrió el testamento y dijo, señores, cuando me pidieron dirigir esta subasta, se me informó de un pedido del padre, expreso en este testamento. Ese pedido dice, solamente subasten el dibujo de mi hijo. Aquel que se lleve a mi hijo, se lleva todo. Así que el hombre que compró el hijo, se queda con todo. Moraleja. Dios nos ha entregado a su hijo Jesús que murió por nosotros. Quien ama al hijo, lo tiene todo. Recuerda lo que dice en Juan capítulo catorce, versículo seis. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al padre, sino por mí.